Hola chicas y chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, en esta ocasión veis otro fondo porque estoy en el comedor, ¿vale? Y ya que estoy sola pues aprovecho para grabar aquí, que como veis hay mucha más luz que mi habitación, la ventana es mucho más grande y quería grabar pues aquí mejor. El vídeo de hoy como lo veréis por la parte de arriba, si no lo pongo ahora pues cuando edite el vídeo lo pondré, ¿vale? Es una colaboración, una página web, estoy súper contenta, un besado guapísima, muchísimas gracias por esta colaboración, estoy súper encantada, todo venía, uy el flequillo, ya estamos con el flequillo, venía todo perfectamente colocado, todo bonito, todo perfecto, ¿vale? Todo en buen estado y bueno, la página web diréis que soy muy pesada, ¿vale? Pero es que a mi el flequillo vermel abierto me pone ya muy nerviosa. Ahí se queda. Bueno, la página web, perdón, ya me muevo la cámara, la página web de la que os voy a hablar os la dejaré tanto como por arriba o abajo en la cajita de información dentro del vídeo, ya veré cuando edite el vídeo donde lo pongo, pero vamos, os pondré lo que es la dirección para que podáis ir a verla sin ningún problema. De todas maneras, la página web de la que voy a hablar es www.pendienteschulos.com, ¿vale? Es una página web que está genial, viene todo muy bien explicado, muy bien detallado, es una página web, yo creo, por la sensación que me da, creo que está empezando, tiene las cositas súper bien de precio, todo viene perfectamente colocado dentro de esa web, no tiene pérdida ni os va a ser complicado, ¿vale? Deciros que esta chica los gastos de envío solo cobra dos euros, ¿vale? Que me parece que está súper bien, pidas lo que pidáis son dos euros, si mal no recuerdo haber visto la web, me parece un precio súper económico, porque ya sabéis que las páginas web, pues, más que nada, a lo mejor te pides una cosa de dos euros, pero te quedan a lo mejor tres o cuatro en el envío, entonces me parece una pasada. Y esta web, al contrario, es todo súper baratito, está todo súper bien detallado, como ya os digo, la chica de la web es encantadora, ¿vale? Os atenderá perfectamente, si tenéis cualquier duda la podéis preguntar, y bueno, la podéis hacer pedidos, ella tiene, a ver, os voy a comentar un poquito cómo está la web, ¿vale? Tiene una sección de regalos, donde podéis encontrar cosas que están hechas por ella, ¿vale? Tiene pendientes de Fimo, sí, la mayoría son pendientes de Fimo porque está empezando, ya irá subiendo más cositas, e irá actualizando la página web, pero tiene pendientes súper chulos, preciosos, la verdad, me han dado unos cuantos y ahora os enseñaré, ¿vale? Para que veáis las cosas tan chulas que hace. Tiene la sección de regalos, luego tiene otra sección que es de... ¿cómo deciros? Es que no tengo abierta la página web aquí, pero bueno, es la página, sí, de material, bueno, ahí podéis encontrar material, podéis encontrar para enganches de pendientes, podéis encontrar... me saldrá el nombre, yo estoy con los nombres un poco... las argollitas estas para colgar en los colgantes, podéis encontrar la parte de atrás de los pendientes, es que no me salen ahora los nombres, lo siento, chicas. Podéis encontrar moldes, moldes para hacer Fimo, ¿vale? También tiene moldes a muy buen precio, ¿vale? Los tiene 0,99, chicas, me parece que está súper bien. Y... ¿qué más podéis encontrar? Tiene algún regalito sorpresa también, por 0,99, que lo podéis enviar y no se sabe lo que llega. Bueno, pasaros por la web porque ya os digo que está súper, súper bien. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Y... y os va a gustar seguro. Y la que utilicéis Fimo o pendientes, como yo, por ejemplo, que estoy haciendo la AMB y tal, pues nos viene súper bien porque el precio es baratito, sobre todo los enganches, que por lo menos yo, en Madrid, a mí me cuesta un par de pendientes 15 céntimos, ¿vale? Me parece una burrada porque serían... la última vez que me los compré fueron 7 pares, que serían 14 enganches en total y me costaron 1€, ¿vale? O sea, me parece... pues claro, la verdad, para mi gusto, no lo sé, porque he visto que otras chicas pues los encuentran en chinos, bolsas que vienen en un montón y... y cositas así. Entonces, bueno, yo voy a empezar a enseñar lo que me han mandado, ¿vale? El paquete me venía así, ¿vale? Que como veis es muy detallista, aquí viene con pegatinita donde viene, la otra pegatina es mi calle, venía así en un sobrecerrado y bueno, todo venía adentro de unas bolsitas súper cucas, en esta venía unas cuantas cositas y luego me venía otra, que es esta de aquí. Bueno, como veis la chica súper detallista, lo pone todo bonito, todo precioso, la verdad que yo cuando he abierto el paquete he dicho, mira qué graciosa, la verdad. Oye, el flequillo que me tiene harta, de verdad, ¿eh? Diréis que parezco imbécil, pero es que odio que se me abra, pero bueno. Os voy a empezar a enseñar primero lo que hace ella, o bueno, no. Voy a empezar a enseñar lo que me ha mandado para mí, ¿vale? Os voy a ir diciendo precios también los que recuerden, hay cosas que no recuerdo, pero vamos, pasar por la página web y lo miráis un momentito y comprar si queréis, claro que está todo súper bien de precio. Bueno, a mí lo primero que me han mandado son estas bolsitas de aquí, de plástico, ¿vale? Llevan aquí su pegatinita para cerrar y para enviar cosas. Ya sabéis que ahora yo estoy haciendo cositas de alambre y esto me viene súper bien porque cuando alguien me pida algo, pues queda más mono meterlo en una bolsita de estas que no darlo vacío. Y me han mandado de estas grandes y luego aquí me viene otra bolsita donde me la ha metido ella y aquí me vienen, como veis, no las voy a sacar, pero vienen de varios tamaños, pequeñita, mediana, vienen unas cuantas bolsitas también ahí dentro, ¿vale? Deciros que las bolsas las vende a 0,99 y tenéis varias opciones, más grandes, más pequeñas y todas a 0,99, bueno, ¿vale? Lo segundo que me han mandado, bueno, aquí veis como lo manda también, no lo vais a ver, pero bueno, ahí pone pendientes chulos y pone para desmoldar mejor usar polvos de talco, aceite vegetal o un film, ¿vale? Me han mandado estos cuatro moldes, veis que son chulísimos, os voy a ir enseñando uno por uno, son una monada la verdad, hace unas cosas chicas chulísimas. Bueno, el primer molde que me han mandado es este de aquí, que es una galletita, ahí lo veis con los puntitos. El segundo que me han mandado es una galletita de estas saladas, así como en forma de corazoncito, muy chula. La tercera es una barra de pan, ahí veis como son de grandes, todas cuestan 0,99, ¿vale? Todos los moldes que tiene, 0,99. Y la última que me ha encantado también es una tostadita, mira que chulada, ¿vale? Y todas valen 0,99, que me parece bastante barato para las que estéis haciendo FIMO, para lo que os interese, pues me parece bastante económico. Luego, ¿qué más me han mandado? Bueno, pues me han mandado cierres de estos de silicona para los enganches de pendiente, ¿vale? Para estos que son de colgar. Me han mandado todas estas que son normales. Luego me han mandado, que yo creo que de las normales me han mandado dos bolsas. Sí, porque esta también es normal como la otra. Me han mandado dos de las normales y luego me han mandado unas poquitas, estas de aquí, que son con forma de flor. Son muy chulas. Y creo recordar también que son, que la mayoría de cosas son a 0,99, ¿vale? Pero recordar que estas también son a 0,99. Después, en una bolsita, me han mandado un montón de argollas, estas para colgar en lo que son cadenas, pulseras y tal, y pendientes. Me han mandado un montón de argollas. Me han mandado unas en color negro, otras en color como bronce y plateadas. Varios, varias medidas, ¿vale? Vienen un montón. Muchísimas gracias. ¿Vale? Vienen todas estas. Luego, me han mandado, voy a quitarme aquí el sobre, enganches de plata. No lo vais a poder leer, pero bueno, aquí pone plata, 925. Y me han mandado, creo que son 10, 10 enganches. Estos 10 enganches también son de plata. Los cuestan 0,99, ¿vale? Que está súper bien. Yo de verdad que estoy encantada con esta página. Y por último, me han mandado también un montón de enganches de pendientes que ya no me quedaban. He gastado todos en hacer pendientes, o sea, que me viene genial. Me han mandado de los normales, que si mal no recuerdo, teníais pack de 25 o de 30 dentro de la web y son también a 0,99. No me hagas mucho caso, pero entrad en la página web y lo miráis, ¿vale? Que está todo súper bien de precio. Y bueno, esto es lo que me venía por una parte, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar lo que ella hace, que es chulísimo. Viene súper bien, es que viene envuelto súper bien. Los detalles que tiene esta chica, la verdad que están geniales. Es que ni los he abierto porque es que me da hasta pena. Os lo voy a enseñar según viene, ¿vale? Luego ya lo abriré, espero que lo veáis así bien. Bueno, ella te lo manda una bolsita así, ¿vale? Que vienen con dibujitos de una sandía, un chupachús, platanitos y tal. Aquí detrás viene su página web. Espera a ver si lo veis mejor aquí abajo. Vale, ahí la tenéis, www.pendienteschulos.com, ¿vale? Todo viene con su logo y con su dirección. Y bueno, lo primero que me mandaos son estos pendientes de galleta. Mirad qué chulada. Son preciosos, me gustan todos los de la web. Es que tiene unas cosas de verdad que es que están súper bien hechos, ¿vale? Me encantan, de verdad. Los primeros que me mandaos son estos. Ya me los veréis puestos en muchos vídeos porque me encantan. Me ha mandado estos de galletita. Luego me ha mandado, ¿veis? Todos vienen así empaquetados en bolsitas con su, por así decir, logo y con su dirección. Me parece súper bien. Me ha mandado estos de aquí, que son unos gofres con chocolate. Ahí los podéis ver. Que son súper chulos, la verdad. Es que me encanta. Todo lo que me ha mandado me encanta. Súper bonito. Después me ha mandado estos heladitos de aquí. Son unos conos de fresa. Ahí espero que se vea bien tu dirección, pero vamos a dejar igualmente. Vale, y es esto de aquí. Encima rositas, que me encanta el rosa. O sea, que me va a venir genial. Me va a pegar con todo. Y por último de pendientes me han mandado estos de aquí, que son unos croissants. Ahí veis que unos de chocolate y otro es normal. Es que son preciosos, de verdad. Además que es que yo he estado mirando, el acabado es perfecto. O sea, no tiene nada mal puesto. Están perfectos, la verdad. Y son súper chulos. Los pendientes los tenéis, me parece, a 3.99, 4.99, según el modelo, según el tamaño, yo creo. Pero están genial. Están súper bien hechos, ¿vale? O sea, no encuentro ningún... ninguna cosa que esté mal, la verdad. Me encantan. Y ya por último me ha mandado un cuelgamóvil de una gallita María, que es que es preciosa. Viene mordida. Ahí lo veis, que es la gallita María. Y viene aquí con un mordisquito súper chulo. Es un cuelgamóvil. Y me parece una chulada. Ahí lo veis. Es súper bonita. Y nada, pues que me ha encantado hacer esta colaboración con esta página web. Espero que muchas de mis suscriptoras os paséis por allí. Y si queréis comprar alguna cosita, que la compréis porque ya os digo que es súper barata, es súper económica. Y yo pienso que os va a gustar mucho la web porque a mí, yo soy una persona sencilla, me gusta entrar a una página web y ver que todo está bien colocado, todo se ve bien y no es complicado buscar las cosas. Y yo pienso que esta web lo tiene. Entonces, nada, que espero que mis suscriptoras, sobre todo las que hacéis fimo, alambre, manualidades, me parece que es una página bastante completa, irá subiendo más cosas, irá ampliando. Pero nada, espero que os paséis a ver la página y ya me contaréis qué tal. Vale, un beso súper grande y hasta ahora que os voy a hacer otro vídeo. Vale, hasta luego.